... ...es la mañana, es radio. Necesitamos ayuda, España está rodeada de traidores... ...que la apoyan continuamente, grandes traidores... ...en la historia del cine y la televisión. Aquí hay que hablarle el gusto a Daniel Palacios... ...que dijo el otro día... ...podíamos hacer un programa sobre traidores... ...lógicamente, estamos oyendo hablar de falconeros... ...por eso se me ocurrió, la verdad. Bueno, pero esto, Juanma, yo no sé si te lo leí o a quién... ...pero en la lista de los grandes malos... ...de todos los tiempos en la televisión... ...en todos los continentes... ...Falconetti todavía ocupa el sexto lugar... ...por la presión del Asia... ...porque Japón sigue considerando a Falconetti... ...el mayor traidor de todos los tiempos... ...y mira que entienden de traiciones... ...los códigos samuráis, hubún y tal. Sí, es curioso, la cultura japonesa o la china... ...muchas veces tienen como iconos culturales... ...cosas que a lo mejor nosotros hemos tenido... ...y ya nos hemos olvidado... ...pero les encanta, les encanta todo eso. Bueno, fíjate que ahora Modric es un sex symbol en Japón. Sí, eso es verdad. Por lo tanto, los bajitos rubios les gusta. Escuálidos. Escuálidos, que parece que... Bueno, pues hemos hecho una lista realmente de decir... ...que Dani ha contribuido mucho a su realización... ...y que luego los oyentes y Juanma en Twitter... ...también fueron incrementando... ...de hecho, la aportación de Juanma ha sido brutal... ...porque era el robot, el Bishop, el famoso... Bishop es el de la segunda, que es buena... Ash, efectivamente, de Alien, el octavo pasajero... ...y es que es uno de los grandes traidores de la historia de cine. La lista que empezamos por Falconetti... ...seguimos por Meñique, de Juego del Tron. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además de ese caidor es un miserable. Sí, pero es atractivo. Es un tipo con un atractivo que hace que luego... Es que a las mujeres os gustan los malos. Sí, de toda la vida. Del Ritz y de la tele y tal. De todas las que son un poco tontas, como Sansa. Sí, pero al pobre le perdía una mujer al final, ¿no? A Beñique. Sí, sí, sí. La mujer que le perdía era él. Él también es verdad. Bueno, pues entre los más nombrados... ...por ejemplo, un tuitero que firma como Juan Mita... ...menciona, cómo no, en El Padrino, Fredo Corleone. Hay un avión esperándonos. Nos llevará a Miami dentro de una hora. No debe saberlo nadie. Sé que fuiste tú, Fredo. Me destrozaste el corazón. El segundo de la lista, fíjate, en una película en la que realmente... ...hay un malo y casi todos son buenos, pues no. Sargento Steiner mencionaba a Anakin Skywalker... ...que luego se convierte en Darth Vader... ...y no es spoiler, para que nos vamos a engañar. Y yo le replicaba en Twitter, digo... ...no, pero en ese caso es genético. Ellos son malos porque lo llevan dentro. Pero no le pasa así a Lando Calrissian. Esa es la traición buena. Pero además a todos. ¿No tienes miedo de que el imperio descubra esta pequeña explotación y acabe contigo? Siempre ha existido peligro, pero amenaza como una sombra... ...sobre lo que hemos construido aquí. Las cosas se han desarrollado de tal forma que... Cristina se va a Disney, nada menos Scar, gran traidor en El Rey León. Sí, ma. Soy parte de la familia. Las hienas son... Yo no recordaba a este gran traidor. Es en Matrix Cifra, que se la juega, pero bien ánimo. Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Te he explicado por qué lo ha hecho? Malo de los malos. Además, muy bien interpretado. ¿Por qué estás aquí? ¿Por un filete? Está por un filete. Sé que es mentira, pero está buenísimo el filete. Si fuera un solomillo, al menos. Era un solomillo. Sí, era un buen... Hombre, era un solomillo. Y más en ese mundo. Antonio J, por ejemplo, menciona, dice, con perdón, el mamón de Fialtes, dejando al pobre Leónidas y a sus 300 espartanos con el culo al aire en las termópilas. Dani también dice lo mismo en Twitter. Súbdito consciente, dice, alerta, que voy a hacer spoiler. Jessica Alba y Terence Howard en despierto. George Bailey dice que dejando al margen al viejo señor Potter, hay dos traidores que dan mucho, que son las, dice, Bill y las zorras, que casi acaban con la dulcísima Uma Thurman. Y coincide con Francisco Parra en mencionar a William Wallace en Braveheart. Así que, fíjate qué lista larga de traidores y yo que pensaba que era un tema que no iba a dar para mucho. En el caso de Kill Bill era Uma Thurman la que traicionaba realmente a Bill. Era ella la que se apartaba del grupo. La traidora era ella. Hombre, todos traicionan de alguna manera. Sí. Hombre, de hecho, hasta el final, cuando Uma mata al otro, se han traicionado mutuamente. Claro. Sí, claro. Cuando matan a Carra. Y le hace la Pascua estando casada y embarazada. Sí, sí. No lo veía constantemente. Era malísimo y traidor el de las serpientes. Sí. El que vivía en la Rulot. Ah, sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, 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 también. No, no, malísimo. Sí, Michael Madsen. Michael Madsen. Sí, sí. ¿Es hermano de Virginia Madsen? Pues me has pillado. Sí, 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 es su hermana. Sí, es su hermana. Sí, es su hermana. Sí, 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 sí. Ahora que lo aclaro, que es la que hacía de la muerte en la última película que hizo Robert Altman. Sí, y de hecho Virginia Madsen sale en la serie. Ahora está de mayor, sí. Y en Entre Copas salía también. Sí, pero en esa película salía. No, no, era muy guapa. Sí, sí, sí. Y sale en la de Harry Kebert, me parece. Es que la he visto allí de mayor, sí. Pero es poco reconocible. Si no lo pusieran... Por el maquillaje. Sí. Hacemos pausa brevísima. Tomamos sin violín de quemagrás. Esencial. Y nos cuentan... Lo único morado bueno es el maíz morado. Y ya nos cuenta Juan Maidani cuáles son sus traidores de película. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Es la mañana. Es radio. Claudio dice Marieto Toribio que era un traidor. Pues oye. Bueno, yo Claudio no exactamente. Pero estaba rodeado de traidorazos. El elemento más de fiar en esa serie es la culebra que aparece en los títulos. En el fondo es la única que no hace ninguna fecholía, la culebra. O sea, una pitón o algo. Bueno, a Bisbuce Abis he encontrado diferentes a los que han mencionado los oyentes. Pues mira, por no salir de la saga de Alien, en las nuevas, Michael Fassbender interpreta a otro androide más avanzado, David, se llama. Y como en esas películas últimas, digamos que todo... Soy muy fan de Fassbender. Sí, de Fassbender, sí. La verdad es que el tío... Sí, yo también. El tío, además, es que, bueno... Encima es buen actor. Vamos a decir así, es una cosa que es así. Sí, es muy guapo. Es muy guapo, sí. Cambia de registro, además. No, no, sí, sí, es bueno, además. Y además tiene este aspecto que le deben de gustar mucho los videojuegos, porque no hace más que películas basadas en videojuegos ahora, Assassin's Creed. Sí. Y su novia, la Vicander, es la nueva Lara Croc. Con lo cual, deben de ser una pareja que deben de estar ahí con la PlayStation todo el día. Yo creo que ella estará dando volteretas todo el día, como las Androides de Blade Runner, que era Daryl Hannah, por cierto. Sí, Daryl Hannah es una de ellas. Sí, sí. Bueno, pues ese personaje también es un traidor. David se llamaba. Lo que pasa es que un traidor casi mitológico. Si Ian Holm traicionaba a la tripulación de la nave, este está, digamos, traicionando a toda la raza humana, vendiéndolos al mejor postor, ¿no? Miserable. Miserable, malo, qué malo era. Bueno, y luego, por invertir un poco las tornas, ¿os acordáis de Donnie Brasco? Una peli muy buena con Johnny Depp y Al Pacino, ¿no? Sí, Johnny Depp y Al Pacino, sí. Muy buena. Ahí el traidor era el bueno de la historia. Y el que era víctima y casi lo sentías por él era Lefty, Al Pacino, que era como un mafioso, pero ya... Penida a menos, sí. Yo fuera de Al Pacino nunca he tenido ningún sentimiento de piedad. Pues en esa peli lloras. A mí me daba penilla. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero yo estoy con el malo ahí, ¿eh? Se lo merece todo lo que le pase a Al Pacino. No me gusta Al Pacino. No. Es lo mismo, es verdad. Sí. Esa debe de ser una de las últimas interpretaciones que hizo antes de devolverse él como un mafet, ¿no? Sí. El propio Al Pacino. Sí. Porque... Antes de devolverse una señora mayor. Sí. Como Stephen Tyler. Como Stephen Tyler o como Paul McCartney. Como el Toñón. Como el Toñón, sí. Como el Toñón, que parece que va a redecorar la cocina de un momento a otro y además la va a redecorar como va vestido de mesa camilla, porque solo los ingleses pueden llevar esas cosas dos tallas menos de lo que le corresponde. Sí. Y además con una tela que tú ves y dices, pues esto es la mesa camilla que seguro que tenía a su abuela en se ha cometido, se ha escrito un crimen. O sea, no he visto a nadie que parezca más una señora mayor mal teñida además que el Toñón. Sí. Sigue siendo un genio eso sí. Sí, 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 claro. Bueno, yo me quedo con una tradición que queda un poco soterrada porque no la vemos que es la tradición que le hace Guy Woodhouse a Rosemary Woodhouse en La Semilla del Diablo. O sea, es un marido que entrega a su mujer a una secta satánica al diablo para él triunfar en su profesión, para ser un buen actor. Además es una tradición que no vemos, que la vemos fuera de plano. O sea, nunca se llega a ver. Vemos una llamada de teléfono con un encuadre raro y un momento en el que Guy Woodhouse entró en Casabed, se reúne con su vecino y sabemos que se van. Y es el momento que simplemente por la línea de tiempo de la película sabemos que es donde están cerrando el trato. Y ese trato hace que luego la película transcurre como transcurre. Casabed se ha hecho bastantes veces de traidor atormentado. Sí, sí, sí. Bueno, con Gina Rowlands, muchas películas que hizo, es un tío echado a perder siempre por el alcohol y tal y cual. Crime Imperfecto es otra tradición. Crime Imperfecto es otra tradición. Y luego Trainspotting, que es una película que me encanta, al final es una tradición. Es Mark Renton, que es el prota, Ewan McGregor, al final deja tirados a sus amigos, se lleva el dinero, los deja tirados en el hotel. Y en el último momento... Sí, sí, y os acordáis del malo de LA Confidencial, que al final es el comisario. Es el policía. Exactamente, eso es una traición. Además mataba... Además es un malo malísimo. Era malísimo, sí. De repente, de una figura casi un abuelete entrañable, dices, ostras, qué malo. Y el propio actor, que es como muy alto, muy encorvado, James Crowell. Y además lleva un Colt como del 49. O sea, porque es un pistolón. Sí, sí, de estos que... Como el del Joker, ¿no? Exactamente. No acaba de sacar. Es verdad, de Batman. Mira, ese sí que era malo. Por ejemplo. También. Luego Traidor en el infierno, aunque no es traidor, al final William Haldon no era el traidor, pero parecía el traidor, porque era el que mejor vivía en ese campo de concentración, que estaba haciendo pactos siempre con los nazis, pero al final el traidor no era él. El fabricó también está muy bien. Pero eso es Agatha Christie. O sea, te da todos los datos para decir, este es el traidor, y luego ¡pop! te hace un cambio último. Hombre, eso no se hace el traidor. ¿Nace o se hace? Nace. El traidor es nato. Hay gente que es traidora. Sí. Es su forma de sobrevivir. Sí, es verdad. Yo no hago la lista de traidores en mi vida, porque necesitaría un programa completo. Espera, que ya te la estoy haciendo yo. Bueno, pues a lo mejor mañana seguimos. ¿Qué sabes de eso? Bueno, mañana que es viernes. Aquí estaremos. Aquí estaremos. O pasaremos bien. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!